¿Puede la meditación y el mindfulness ayudar a las personas que se encuentran en las cárceles? Mi nombre es Moni Cortado. Nací en Manizales, en el centro occidente de Colombia. Comencé a practicar mindfulness y meditación desde el 2017 y descubrí que esto redujo mi ansiedad y estrés, mejoró mi concentración y memoria y desarrolló mi inteligencia emocional. Por ello, en el 2019 participé como voluntaria en un proyecto visitando la cárcel de hombres de mi ciudad. Allí enseñé prácticas de meditación y respiración a los internos. También hicimos talleres para gestionar las emociones, mejorar la comunicación y practicamos yoga. Escuché historias impactantes y aprendí a ver la vida bajo los ojos de sus experiencias. Al principio estaba un poco asustada, pero luego sentí mucha alegría cuando los internos me dijeron que esto había mejorado su salud y relación consigo mismos y sus familias. También con este proyecto visité la cárcel más grande de mi país, La Picota en Bogotá. Aprendí sobre los programas que brindan nuevas oportunidades a los reclusos, como por ejemplo estudiar una carrera, trabajar en restaurantes o en proyectos productivos, gracias a fundaciones como Acción Interna. Las cárceles siguen enfrentando muchos retos en mi país. Hacinamiento inhumano, falta de sanidad, entre otros. Sin embargo, iniciativas como estas brindan otras oportunidades a personas que a menudo no las tenían antes de llegar a la cárcel. Más individuos y organizaciones deberían implicarse en esta tarea.